Bienvenidas a todas a mi canal ESICA. Bueno, estamos en este momento en la página www.somobelcore.com Esta página es donde realizamos los pedidos de ESICA, Saison y Evel y en la guía de negocio. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer los pagos en línea. ¿Listo? Porque ya muchas me lo han preguntado, entonces es importante tener el video. Bueno, para esto hay dos formas. Una, realizar los pagos desde acá. Y la otra es ingresar directamente de la página. Entonces voy a ingresar, recuerden colocar el país, la cédula y la contraseña en la misma cédula. Hay cédulas más cortas que deben de colocar los dos ceros adelante. Y lo mismo para la contraseña, en este caso no. Y ingresamos a nuestro portal. Bueno, aquí este es un ejemplo de la señora Marleni. Donde vemos que tiene un saldo de 219.351 pesos. ¿Cómo vamos a pagar? Hacemos clic acá en Pago en línea. Y aquí, en Identificador de Consultora, colocamos la cédula. ¿Listo? Y le damos clic en Continuar. Acá, cuando el cédula corta, se coloca así los dos ceros. ¿Ok? Bueno, aquí le vamos a dar clic en Continuar. Bueno, efectivamente, dice que debe de 221.932. En caso de que yo quiera pagar los 221.932, pago el valor total. Y si no, también puedo agregar solamente, pues, como un anticipo, un abono. Y le doy clic en este botoncito Pagar. Bueno. Ya estamos, entonces, en la plataforma. Y aquí, siempre le damos a Acepto, Términos y Condiciones. Y aquí selecciono el banco donde tengo mi cuenta. Recuerden que para poder realizar pagos en línea, deben de tener, aparte de la clave del banco, deben de tener una segunda clave que será autorizada por el banco correspondiente. En este caso, voy a hacer un ejemplo con cualquier banco. Pongamos un ejemplo, da vivienda. Le doy clic en Continuar. Le doy clic en Aceptar. Mire que acá salen 50.000 pesos, que fue lo que te dije que iba a unar. Y sale el número de pago. Bueno, aquí, si usted no está registrado, para hacer pagos en línea, entonces, le doy clic en Quiero Registrarme Ahora. Y si es un usuario registrado, solamente le coloca el correo electrónico. En este caso, voy a colocar mi correo electrónico, como para hacerles un ejemplo. Igual, ya estoy como registrada, pero, y vamos directamente al banco. Ya aquí, ingreso al banco, como ya sea persona natural, empresa, ¿cierto? Y, lógicamente, como somos personas naturales, debe ser siempre persona natural. Y ya ingresamos a nuestra cuenta. Bueno, mi niñas, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Y ya está. No. ¡Gracias!